bueno pues bienvenidos a una emisión más de Tiz Toys Garage el día de hoy pues seguimos aquí grabando en este lugar todavía no puedo salir todavía estoy enfermo pero pues bueno ahorita me estoy entreteniendo tratando de mantener mi mente ocupada en lo que son estos vídeos haciendo esta recopilación de varias cosas que yo ya tenía guardadas cuando vean este vídeo ya habrán checado la nueva adquisición que hicimos entonces o que hice más bien entonces estaba viendo un vídeo de videojuegos de hecho ahora me he hecho más adicto a los videojuegos recordarán los que me siguen semana con semana que ahí tengo todas las consolas en este nuevo espacio que adapté entonces acá hay otras ahí y acá entonces qué son los videojuegos para mí pues siempre fueron muy chidos los videojuegos recuerdo todavía cuando era niño que íbamos a las casas y la chingada y no hombre el super nintendo y de repente riatas que sale el 64 y me acuerdo que iba a la casa de mi amigo lalo y nombre una pincha alegría porque él tenía alfombra es eso ese es un trauma mío la neta hasta ahora de grande me pude comprar una alfombra y nos acostábamos en la alfombra a jugar 64 y nos poníamos ahí a de este cómo se llama a jugar 007 no recuerdo el mario a uno de pelé al turo y ese lo quiero comprar ese lo voy a comprar en 64 el turo uno que es el que me acuerdo el turo dos no lo he jugado pero también lo voy a comprar entonces y uno me acuerdo mucho de un videojuego que era de zombies que se llama zombies ate my neighbor algo así a ver si por aquí les dejo cuál es ese lo quiero comprar pero está creo que la mayoría ya son réplicas es que ya ya esto ya ya es un desmadre te pueden vender cosas chinas que pues todo es chino no pero que son copias y te dicen no es que este es original riatas güey pues y el chiste es saber diferenciar si son originales o no son entonces nos acostábamos en la alfombra y bien chingón ahí no bien chido y juegue y juegue y eran tardes bien chingonas porque tenía microondas entonces iban a decir no mames timber bueno pues es que estoy hablando de los años 90 y que 96 97 el tener un 99 98 por ahí el tener un microondas en un hogar era una cosa de lujo entonces mi amigo obviamente pues era rico era él era estaba acomodado obviamente entonces pues éramos los ñoños que eso lo vamos a tratar en otro vídeo voy a sacar un vídeo acerca de cómo eran visto antes las personas como uno que le gustan los videojuegos que le gusta coleccionar éramos vistos como ñoños pero bueno esa es otra historia eso ya se los contaré después y también voy a tratar otro tema más delantito voy adelantando temas de por qué en los grupos de funkos no te dejan publicar vídeos eso eso para mí es una pendejada con el perdón de muchos grupos porque por ejemplo en los grupos estoy unos en colombia y por ejemplo ellos si me siguen en en este en mis vídeos porque ahí si me dejan publicarlos si a mí me dejaran publicar los nombres este canal ya hubiera crecido rápido pero se ponen muy mamones de que no güey es que pues no no puedes hacerte propaganda o sea no me estoy haciendo propaganda estoy haciendo propaganda del coleccionismo del funko entonces pues a mí se me hace muy bueno pero bueno eso ya lo voy a tratar en otro entonces qué tiene que ver hoy nintendo vamos a la siguiente parte vamos al escritorio mágico en donde les voy a mostrar qué es lo que me llegó el día de hoy de nintendo exactamente hoy llegó estas cosas entonces ya se la saben ánimo viejón fierro pariente aunque andemos enfermos bueno y vamos a pasar ahora sí a esta área esto fue lo que llegó este pesado paquete de hecho si está pesado no crean que no vamos a abrirlo lo voy a abrir junto con ustedes porque ya se me cuecen las habas como se dice aquí por abrirlo por ver qué es lo que trae aquí adentro yo sé bien lo que trae pero es algo muy nostálgico que híjole no me quise meter más pero me estoy metiendo desafortunadamente afortunadamente o afortunadamente en mi infancia en mi sí en mi infancia era algo que juntaba uno en ese momento que a lo mejor para las generaciones de hoy en día es tirar el dinero pero que para nosotros era el internet viejo entonces vamos a abrirlo bueno pues aquí vamos a empezar de hecho pues vamos a estrenar ahora sí de manera bien 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 lo tengo de hecho hasta por acá voy a acercar el micrófono y de nada más que perrón se ve la neta la neta se ve bien chido se ve bien chido como cambia de colores me gustó mucho no había querido invertir en un micrófono porque decía no es que es mucho gasto y la neta pero me di cuenta que siempre lo barato sale caro desafortunadamente siempre dice uno hombre con este aguanta no hay pedo no hay pedo y entonces te das cuenta que si hay pedo porque pues sigues vamos a ponerle luz porque si no no se va a ver lo que estamos viendo o lo que vamos a ver más bien si hay pedo porque a veces dices no hombre compro un micrófono chino que todo vuelva lo mismo todo ya es chino si mientras voy abriendo ya todo es chino obvio pero dices nada pues compro una cosa china y me cuesta 300 pesos porque económicas económicas no son las cosas así entonces dices pues ya las compré no hay pedo y que vengan puras piedras no adentro y yo bien chingón haciendo mi vídeo bien acá y miren les voy a mostrar a riata güey puras pinches piedras entonces el chiste el chiste es que si tú compras cosas muy económicas no lo niego hay cosas muy buenas que salen con muy buena calidad de que son podríamos decirlo que no son samsung que no son el y que no son cosas así de marcas reconocidas pero también vienen muchas cosas que como no pasan por un proceso como se dice de calidad pues desafortunadamente ahí es cuando tuerce la puerca el rabo y aunque era cuando tuerce la puerca cuando tuerce el rabo la puerca anda entonces y desafortunadamente ahí es cuando ya bailó todo esto entonces pues vamos miren miren nada más y van a decir güey eso que es que es que es ahora no son funcos que son que son pues son esto miren a ver son revistas de club nintendo y van a decir ahora que hijos de toda la rechingada andas comprando timber voy a bajar la caja porque vienen varias miren vienen varias voy a bajar la caja para no estarla hay teniendo aquí sacando de una por una les digo está medio pesado y ahorita no tengo muchas fuerzas todavía ahí está entonces miren nada más o sea esto esto era el internet de antes y lo que era donde se daba uno cuenta viene nada más o que chingona imagen donde se daba uno cuenta voy a bajar poquito a ver poquito el teléfono para ver cómo yo me alzo no sé a ver ahí está ahí está entonces por ejemplo en estas en estas revistas era donde podías ver los nuevos trucos las nuevas cosas que iban a salir miren el buen bus el chingón del bus ya falleció pero fue yo creo que el promotor de que nintendo creciera tanto en nuestro país tantísimo y diabola entonces miren mario bro es que todo esto es arte miren todo esto paper mario 2 ahora me estoy metiendo más a todo esto de los videojuegos les digo aunque a juego tanto pero me gusta me gusta me gusta el arte miren esto de pokemon este que comunidad conectado a ver déjenme ver qué videojuego es a pokemon como nos dice para nintendo de ese supongo entonces pues miren miren qué chido qué chido la neta es como no sé recordar recordar todo este tipo de cosas que nos juntamos hasta ver la revista hasta eso eso nos poníamos a a ver entonces voy nada más miren no manches es que yo yo me encanta esto del arte miren esto lo pudo haber recortado alguien porque todo esto era para recortar para ponerte una máscara en ese momento de halloween pero nadie la recortó entonces y miren hasta los cartuchos de gameboy advance hay algunas muy viejas de estas hay algunas muy nuevas pues todo depende les voy a mostrar las portadas miren este también esta está chida yo que más quisiera mostrárselas una a una de todo todo lo que llevan adentro pero a lo mejor sería muy aburrido ya para algunos como que no les llama tanto la atención así que voy a mostrarles las portadas que es arte en la neta miren nada más las consolas que fueron saliendo gamecube nintendo 10 el gameboy advance entonces pues eso está está chido está chido la neta no más como que le estoy dando una ojeada para que vean de carrera pero pues la neta yo no sé para los que me siguen esta de celda miren qué bonita revista qué bonita revista para los que me siguen y que ya no mames yo tengo esa revista si la neta ya las voy a tirar mejor díganme díganme yo se las compro no sé algunas sus precios exactamente pero a ver ahí estaba fallando la imagen pero por ejemplo pues éstas me las dieron de a 40 pesos creo no hay algunas ediciones que a lo mejor si llegan a ser raras y escasas pero por ejemplo éstas me las dieron de a 40 o 35 pesos y pues está bien como recuerdo miren este mario qué bonito mario se ve chido en su nintendo 10 que esta camarita está pidiendo a gritos que ya haya le de aire en eso es lo que está pidiendo a gritos entonces pero pues ahorita acabamos de comprar el micrófono así que ahorita nos tenemos que chingar y aguantar esta miren de mario kart double dash esta está chida también esta me gustó por ejemplo no sé ahí pónganme alguna anécdota si ustedes en algún momento tuvieron revistas de club nintendo creo que su última edición de club nintendo fue en el 2010 o 2011 o 2014 no recuerdo exactamente no soy un experto en el tema hay muchos de estos videojuegos que ni tan siquiera conozco como por ejemplo este pero que dice tales of symphony sinfonía algo así hay algunas portadas que me gustan más que otras está por ejemplo de mortal kombat esta perrona está si está chida les repito a este de starfox quien quien no ha jugado starfox la neta miren assault ahí está este como para un póster nombre pues estaría perrisisisisisísimo miren esto es que esto es arte o sea todo esto mortal kombat miren escorpión y todo aventando fuego está perro 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 y así le compré creo que son 32 revistas miren super mario sunshine también algunos de nosotros tuvimos ese yo me acuerdo mucho de super mario sunshine aquí están los honguitos el de este abuelo también entonces pues esto es como si a lo mejor todavía no consigo los juegos o si no los voy a conseguir por lo menos pues tengo alguna revista que tenga referencias de ello esta nunca lo jugué y aquí dice mega póster pero no creo que tenga el póster de hecho le pregunté al chavo que si traían sus póster si me dijo que a nomás no si es hijo de su madre y si es un mega póster y si es un mega póster no cabe ni en ni en todo esto miren o sea si lo trae si lo si trae el postre va a decir no mames timber cómo te vas a a ver me voy a hacer más para atrás cómo te vas a emocionar por eso es que la neta yo soy de la época de los pósters y si es un mega póster sononón miren la neta yo en aquel momento no crean que era como hoy en día que dices a de gira las computadoras y en corto yo imprimo algo desafortunadamente es del príncipe de persia nunca jugué ese vídeo a creo que ahora 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 que se nos cae el changarro fallas técnicas entonces creo que es una vez lo llegué a jugar pero si hubiera sido de mortal kombat van a decir todo quiere este inverno mames tú también ya ya te salió tu mega póster y en aquel tiempo el comprarse un póster gente era uff no manches no era como hoy en día de a dejar imprimir por ejemplo al internet ahorita rápido y luego luego te puedes hacer tu póster o puedes ir alguna algún lugar donde te imprimen si hoy en día no manches no manches este este de yoshi miren no este si lo voy a colgar la neta este si lo voy a pegar me vale madres que se devalúe lo que se tenga que devaluar lo voy a arrancar y en el siguiente se los voy a mostrar es que de hecho estos venían dobles por lo que me acuerdo si por el otro lado no sé de qué venga la neta pero este yoshi se va a ir hasta la voy a separar la revista este lo voy a pegar aquí en el cuarto lo voy a mandar no sé si encuadrar o yo mismo lo hago como el de san andrés pero este la voy a la voy a pasar al al ay se me apagó esto es como de dentista tienes que pasarle así el dedo es lo que les digo miren son cosas chinas esto costó 150 cosa que a lo mejor pudiera costar 800 en alguna marca pero es buena pues me ha salido bien ahorita para el set up que hicimos este no sé no sé qué de qué sea la neta no sé de qué videojuego sea la verdad no nunca lo jugué esta si viene más traqueteada miren de estas las páginas pero pues no las quiero para concurso entonces pues no no hay problema entonces pues esa no esa no trae póster ya está me emocioné con los pósters esta creo que ya la tengo por aquí creo que un día si es así la tengo o es diferente a no es diferente porque ya una vez cuando empecé a comprar en diciembre miren aquí ya está tengo mi carpeta donde según yo las voy a poner miren aquí tengo una pero pensé que era la misma no lo es no lo es pero en diciembre cuando compré unos videojuegos dice ahí tenían en la revista y le dijo también venden revistas si tengo algunas a vender una para empezar entonces esto también está chida porque sale luigi y mario me gustó se ve chida este otro videojuego no sé de qué trate no sé qué sea dice beautiful joe pero marca los gameboy advance yo tengo uno aquí pero es color rosita no me acuerdo en qué trato lo agarré y está medio traqueteado quizás después agarre algún otro está bueno la neta no es porque está medio raspado pero aquí tenemos el gameboy advance también ahí está advance sp entonces vamos a continuar no traerá póster de pura casualidad no nada ya es mucho pedir también pides mucho hijo ahora no nos ha visitado el pinche de este del cacho tacho este no nos ha no nos ha visitado en la neta esperemos que para la próxima ya pueda venir de allá desde iscali desde donde está esta esta brilla miren de esta brilla bien perrón este o alejandro tacho hijo es el príncipe azteca todo lo que ves en la ciudad de méxico es de mi familia perros miren más nombre está parece que hasta me posee yo ahorita aquí marca también es que mario bros yo creo que es parte fundamental de nintendo si no hubiera existido mario bros créanme lo que yo creo que nintendo ni existiría hoy en día yo creo que ha sido uno de los videojuegos que que más fuerza le dio miren este este si trae su póster del señor de los anillos sinceramente nunca lo he visto he visto ni las películas mucho menos el videojuego pero este si viene su póster no sé ahí está y está más hizo también está grande entonces pero este pues mejor se lo dejo la neta no soy fanático no soy fanático ni de harry potter la neta entonces y van a decir entonces para qué contra esas chingaderas si no las vas a querer hijo pues es que por mera nostalgia mera mera nostalgia miren este también les vuelvo a repetir miren luigi y mario salen en la mayoría de las revistas en la mayoría si obvio salen de otros videojuegos por ejemplo pero miren hasta mario acá arriba arriba del de este muro de berlín no es que mario donkey kong yo creo que si les digo si no hubiera sido por ellos yo creo que no sería nada nintendo a lo mejor me estoy alargando mucho en el vídeo pero es algo que muy me llena de sentimiento de cuando yo era niño la neta porque tuve varias revistas pero pues ya ve que uno cuando es niño es medio cochino no y luego ni las guardo uno este también no sé de qué sea pero ya empieza a aparecer yo yo entonces pienso yo que debe ser del 2000 y pedacito si este no trae póster pero siguen apareciendo miren todavía las consolas antigüitas sin portátiles club nintendo dice cobertura eje ese otro de príncipe de persia no sé qué sea a ver a ver a ver aquí hay algo que me interesó no es puros chismes bueno vamos al siguiente esta esta está bien chingona porque a mí más que mario me llama más la atención wario se me hace como un personaje más chido hasta los colores entonces me gustaría tener un videojuego de wario world o de alguna de sus versiones de wario para jugarlo se me hace muy chido recuerdo que yo tenía uno en su momento no me acuerdo en qué consola pero si saliera un póster de wario es el lo pego porque lo pego aquí en el área según yo de videojuegos ahora ya soy hasta gamer y ni juego en padre ir en juego perfecto mario super bowl a superstar baseball entonces pues también lo mismo miren o sea para algunos a lo mejor esto no tendrá mucho significado pero estas portadas estas portadas es arte puro esto es algo que alguien diseñó no fue así como que hay le sacaron la imagen al videojuego no ya eran como que dibujadas creo que está esta salió no sé si ya estaba antes o no sé pero esta no me gusta esta esta sinceramente no no me llama la atención esta otra también está f 0 gx esta no sé de que sea el videojuego starfox 2 aquí sin marca varios de los videojuegos chidos es que starfox también fue una cosa perroncísima miren aquí marca hasta lo muestra la historia también de pokémon no sé si se alcance a ver pero eso es lo eso es lo padre que te a miren este de wario world o sea te acerca algo que a lo mejor en su momento no lo tuviste y por eso lo llamo yo el internet viejito porque esta revista miren porque no podías no existía algo que te dijera a mira pues es que hazle así hazle a no tenías que a la de a fuerzas a la de a fuerzas comprar la revista para los trucos o ser muy vago y con la gente que te juntabas pues que te dijeran cómo hacerle esto a mí ya saben que me encantan los autos y esta portada me fascina porque se ve tipo rápido y furioso miren todos los carros bien tuneados entonces dice entra entra al mundo del tuning srs street racing syndicate entonces dice póster de kirby srs no creo que lo tenga a ver pero pues hemos tenido suerte a ver y vamos a ver dónde es donde salen los carros para ver si nada más es la portada la que está chida es como el que como el que colecciona cómics yo conozco personas que coleccionan cómics por las puras meras portadas en no ni los leen miren aquí a partir de ahí empieza a partir de aquí empieza todo y es si pues al puro estilo callejero de rápido y furioso de net for speed de todas estas franquicias pero viene muy corto el reportaje o será que yo lo quería más más extenso quizás y no desafortunadamente lamento decirles que no traen el póster de kirby o pero miren viene del videojuego que compré y que me gusta un montón que es el de def jams pero donde empieza esto aquí miren también este si viniera un póster de estos no manches aquí empezaban a mostrar el de def jams se acuerdan que por ahí hasta hasta se los mostré en el en el vídeo que hice de aquí de cuando empecé a armar el cuarto entonces ese videojuego yo creo que pasé noches enteras jugando para poderlo pasar esta otra ya no lo voy a alargar más porque ya ya de hecho ya me estoy ya me pasé mucho les digo o sea todo esto de revistas a mí me gusta coleccionar muchas cosas muchas cosas pero cuando le doy batería todo miren aquí ya aparece recién y vol 4 yo creo que ese es mi videojuego o un videojuego de los que más me gusta resident evil 4 a ver si a ver si encuentro algo que venga relacionado con él pero igual a miren aquí también miren aquí se mostraba todo lo que eran las carreras callejeras chido 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 vuelvo a repetirles si alguien tiene por ahí alguna revista de éstas que ya no quieran algún videojuego que quiera vender también obviamente todavía no estoy tan loco por los videojuegos para que compré un videojuego de 20 mil pesos o 5 mil pesos ahorita todavía no está es viejita por el logotipo miren por el logotipo es muy diferente a esta de otra eso también puede checarlo 1 metro y nunca lo jugado tengo el videojuego sí pero no no lo tengo y de hecho para mí es muy emblemático el gamecube porque fue de mi juventud eso fue de mi mera mera juventud y el 64 de mi niñez entonces aquí está esta otra de club nintendo golden son nos no sé ese videojuego que sea pero pues también está bonita la portada y la última la última donde dice splinter cell hay tantos juegos que yo no conozco que ni en su momento los conocí pero pues bueno de aquí me puedo empezar a fijar en algunos que pueda comprar para mí como por ejemplo esto yo quiero un yo nunca le entendí a celda pero me gustaría comprar celda para super nintendo y celda para 64 nunca los entendí de niño porque pues a lo mejor era un juego más como de analizarlo más era más para grandes pero en aquel momento pensábamos que era para niños entonces por eso quizás no no lo comprendí miren este de garfield este está chido este quién sabe para qué consola haya sido pero se ve bien cuadriculado hasta garfield parece un gato como que lo hayan atropellado en la calle nomás que garfield se va a aparecer eso no hombre antes tenían un chingo de imaginación la neta entonces pues bueno a este está chido miren joshi es esta está chido bueno pues esa fue la última revista y está mi pila de revistas pues es algo nuevo a lo mejor que estoy sacando en el canal ahora sí me siento hasta como comentarista de hecho no sé por qué se ve tan oscuro vamos a poner es que con esta nueva aplicación hasta pareciera que está bien de noche el asunto no sé es que necesito una aplicación para poder poner el micrófono no sé ni cómo se esté escuchando quitadas también pero la verdad muchas gracias a todos los que me siguen esto fue algo de lo pues les digo yo trato de traer cosas nuevas al canal cosas que a lo mejor a mí me interesan o me interesaron en su momento para que pues todos se den una idea de cómo era la vida también antes en el coleccionismo el coleccionismo siempre haya existido siempre desde toda la vida pero pues a lo mejor no lo veíamos desde ese punto de vista que ahora se ve que es monetario también tiempo atrás hice un análisis de cómo es coleccionar la verdad estas revistas pues son más gusto que por lo que valen por lo que me voy hasta acercar más que por lo que pudieran costar o algo así porque la neta pues yo yo las compré como para como decir sabes que tengo algo que en su momento era chido comprar la revista coleccionar tener a lo mejor gráficos que a lo mejor de juegos que nunca ibas a comprar porque antes no era tan fácil el comprar como hoy en día te metes a mercado libre y pun wey en corto compras entonces pues eso fue el show del día de hoy no me veo tanto no sé por qué esta aplicación como que no es muy buena para la luz necesito un aro de luz gigante entonces pero bueno en lo que le vamos hallando a esto del micrófono pues ya se la saben están en una más de las emisiones de team toys garage o estuvieron muchas gracias por seguirme gracias por sus comentarios aún seguimos malitos pero vamos a continuar en la lucha así que ánimo viejón fierro pariente